En primer lugar, le dijo usted a los españoles, cuando yo gobierne bajará el paro, señor Rajoy. No sé si se refería, que yo sepa, señor Rajoy, tres años después en España hay 100.000 parados más que cuando usted llegó al gobierno y 700.000 personas menos trabajando, señor Rajoy. Déjeme que le diga una cosa. Quizás podía usted haber dicho, cuando yo acabe de gobernar habrá en España el mismo paro que había cuando yo llegué al gobierno, que es lo que va a pasar en esta legislatura, señor Rajoy. Una legislatura perdida. Algo más. Decía usted que iba a crear empleo, usted no ha creado empleo. Usted ha cambiado el significado de la palabra empleo, porque lo que ha hecho ha sido devaluar salarios y quitar derechos a los trabajadores en este país con una reforma laboral nefasta. Reconozca en esta Cámara. Porque usted lo ha dicho solo una vez, y lo dijo en Japón, y porque no podía irse más lejos, para decir en Japón que España hoy era más competitiva porque los trabajadores españoles cobraban menos. Señor Rajoy, reconozcalo usted aquí hoy. Esa fue la primera. Es verdad que usted le dijo más cosas a los españoles. Le dijo que meteré la tijera a todo menos a la sanidad, a la educación y a la dependencia. Y no ha parado usted, señor Rajoy. No ha sido la tijera. Ha sido un hachazo en sanidad, en educación y en dependencia, señor Rajoy. Mire usted. En sanidad empezó usted, se estrenó con un decreto de recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y en educación, a las comunidades autónomas, por cierto. Poniendo en marcha el copago farmacéutico, el copago hospitalario que muchas comunidades ni aplicaron. ¿Sabe usted cuál es la consecuencia de eso? 100.000 personas más en lista de espera en nuestro país que cuando usted llegó al Gobierno. Un aumento del 20%. Hablemos de educación. Un decreto de recorte de 3.000 y pico millones de euros también. Y ahora un 3 más 2 infumable que atenta contra la igualdad de oportunidades en este país. Esto es lo que ha hecho usted, señor Rajoy. Hablando de servicios públicos, la dependencia, donde se ha encargado ustedes la ley de la dependencia, con otra ley, con la ley de los presupuestos generales del Estado, donde han recortado hasta 400 millones de euros. Resultado, una caída de 160.000 personas atendidas por la dependencia. Si hay algún ejemplo claro, claro, de manual, de populismo, es lo que hizo usted con el IVA. Campaña de recogida de firmas en contra de la subida del IVA. Mítines en Plaza de Toro diciendo que no subiría el IVA. Y cuando le dijimos a usted que iba a subir el IVA, ¿sabe usted lo que dijo, señor Rajoy? Que eran insidias, señor Rajoy. Eso es lo que decía usted. Pues subió este el IVA y tasas y más impuestos, hasta 50 subidas de tasas e impuestos que ha hecho su Gobierno, señor Rajoy, y a pesar de todo, en un 100% de deuda pública. Por no hablar de una amnistía fiscal bochornosa y vergonzante que ha llevado a cabo su Gobierno, señor Rajoy. Déjeme que le diga que yo creo que usted será recordado como presidente del Gobierno por una frase y por una acción. La frase fue decir, todo es falso menos algunas cosas. Pero, señor Rajoy, no se refería usted a la contabilidad del Partido Popular, que está más que probada. Se refería usted al programa electoral. Y la acción, señor Rajoy, fue mandar mensajes al móvil de un delincuente que entraba en la cárcel, con cuentas en Suiza, diciéndole, calma, diciéndole, aguanta Luis, sé fuerte, aguanta Luis, sé fuerte.